Las imágenes son tremendas, es dramático ver cómo quedó todo el lugar, pero además pensar, ¿no? Esta cifra que uno no puede entender. 122 muertos. Gonzalo Pérez es periodista de Radio ADN y está comunicado con nosotros. Está justamente donde ahora se toman las decisiones. Una suerte de centro de cómputos del manejo del juego en esta situación. Gonzalo, muy buenas tardes. Soledad y Rolando, te saludamos. Hola, buenas tardes. Claro, estamos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde futbolísticamente hace de local el equipo Everton de la ciudad de Viña del Mar. Y es el lugar donde se ha mantenido durante los últimos días la actividad de las autoridades para trabajar en el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, en donde estamos a la espera porque a las 19 horas de nuestro país, bueno, entiendo que tenemos la misma hora, en unos minutos nada más va a comenzar esta reunión con autoridades locales de la región de Valparaíso, pero a las 20 horas se va a sumar el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, además de la ministra de Defensa y otros ministros y subsecretarios que ya están y han estado desplegados durante todo el día en esta zona de catástrofe, como se ha denominado la situación que afecta a Valparaíso, Viña del Mar, Quilfue y Villa Alemana. Son las cuatro comunas que han sido afectadas por este mega incendio de características que no habíamos visto en nuestro... Las consecuencias... Gonzalo, explícanos un poco a nosotros o a la gente aquí que por ahí no conoce Valparaíso, esto es en zonas urbanizadas, en zonas barriales, son casas de madera, son casas de material, ¿qué es lo que se incendió? Porque las imágenes son impactantes, desde una destrucción de varias manzanas. Sí, bueno, en la comuna de Valparaíso las afectaciones son solo bosques, afectación forestal. Ahí son más de 9.000 las hectáreas que se fueron arrasadas. En Viña del Mar la situación es diferente porque además de la afectación forestal, se han arrasado entre 3.000 y 6.000 viviendas totalmente destruidas, dejando además a su paso el fuego una cantidad importante de personas fallecidas. La mayor cantidad de personas fallecidas... Viña del Mar debe estar... va mucha gente de veraneo, se les toca en el momento de la temporada alta, ¿no? Sí, y además a 20 días de que comience el Festival de la Canción de Viña del Mar, que también es uno de los eventos masivos importantes de la zona. ¿Fue cerca del estadio esto? No, no tanto, no tan cerca. La Quinta Vergara queda en el centro de la ciudad y la catástrofe afecta a la población que está en la salida, casi en el límite con la comuna de Quintal. Y Gonzalo, ¿cómo se explica una cifra tan alta de víctimas fatales? ¿O qué explicación encuentran ustedes? ¿No se está advirtiendo a tiempo a la ciudadanía para que evacúe? ¿La gente no hace caso? ¿Los cambios del viento? Contanos vos. Es un poco de todo. Lo primero es que fue muy violenta el avance del fuego ese día porque se configuró alta temperatura, mucho viento y baja humedad y eso hizo que la gente quedara prácticamente sin reacción. Otro tema es que mucha gente no quiso hacer caso a la alerta de evacuación, quedando obviamente encerradas, algunos de ellos en sus viviendas, otros en sus vehículos y el resto tratando de escapar bajo una cortina de humo que era muy asfixiante y eso también generó... ¿Que quedó gente atrapada en los caminos? Sí, claro, muchas de ellas quedaron en la vía pública y fueron las primeras personas además en ser sacadas de ese lugar por la policía de investigaciones que está a cargo de hacer el conteo de las personas fallecidas. Ahora, lo que vos contaste es desesperante. Bueno, si alguien está en un auto y ve el fuego, puede bajar y salir para el otro lado, digo, o sea, la magnitud del incendio como para que no te puedas escapar ni siquiera en un auto en la calle. Claro, es que por eso les decía que el viento arrastró el fuego desde... para que ustedes se imaginen, frente a esta población que es el olivar, estaba el jardín botánico de Viña del Mar, que es uno de los pulmones verdes de la región de Valparaíso, y el jardín botánico terminó consumido en un 99 prácticamente por ciento. O sea, desapareció el jardín botánico. Exacto. Quedaron, creo que cerca de tres hectáreas sin ser consumidas del jardín botánico, lugar donde además murió gente, murió una familia completa al interior del jardín botánico. Y esto saltó al frente de la población del olivar y de ahí hacia arriba fue consumiendo las viviendas, la desesperación... A ver, Gonzalo, te pedimos un momento, porque nos llega una imagen realmente impresionante. Fíjense lo que le toca pasar a este colectivo. A ver, miren lo que son estas imágenes para tomar cuenta de la locura que se está viviendo con este incendio. No, 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 no. Los gritos, la desesperación... Cierren todas las ventanas. Cierren las ventanas, dice un chofer. Porque el problema es que cuando atravesás esto, vos no sabés qué hay del otro lado. Si termina la llama o hay más llamas todavía. Claro, pero a ver, lo primero que me pregunto con estas imágenes, ¿era un colectivo que había quedado encerrado en el incendio y no le quedaba otra que cruzar? ¿O no hay una persona que esté regulando que por un lugar no hay que pasar bajo ningún punto de vista? Gonzalo, ¿qué es lo que está pasando con esto? Lo primero es que hay que señalar que esa calle por donde va transitando ese microbus es el conocido troncal urbano que divide el jardín botánico de la población del olivar. Es un tránsito obligado. Cuando ya entraste ahí, no te puedes devolver. Entonces, es por eso que pasó esta situación. Hay que decir que ninguna de esas personas resultó afortunadamente con lesiones, más allá de un momento choqueante de estar tratando de pasar... Que además, si ustedes ven la imagen, no es el único vehículo. Delante van otros autos que también están en la misma situación. Ahora, el 24 es Viñar del Mar. Es el festival de Viñar del Mar. Creo que vos hacías referencia, pero bueno, nosotros como argentinos siempre solemos transmitir lo que viven porque es uno de los festivales de música más importantes del mundo. El 24, faltan apenas 18, 19 días para esto. ¿Lo van a hacer? ¿Se va a suspender? ¿Está sujeto a un análisis cuando falten menos días? Está en medio de la discusión. Hoy día, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dijo que la organización por parte de la municipalidad del Festival de Viña del Mar está a disposición del jefe de la Defensa Nacional, que es el contraalmirante Daniel Muñoz, y que lo que ellos decidan es lo que se va a acatar. Es difícil suspenderlo porque es una organización ultra preparada de muchos meses. Claro, es muy complejo y van personas... ¿Las zonas de alojamiento se vieron afectadas por el incendio? No, no, pero lo que se ha afectado es que se está decretando todos los días toque de queda, se han cambiado los horarios ya desde parte hoy a las 21 horas y termina mañana a las 5 de la mañana. Eso para permitir que la gente durante la mañana pueda salir a trabajar de forma normal y tranquila, pero los demás días el toque de queda había pasado hacia incluso las 10 de la mañana para evitar el tránsito de vehículos. Hay una restricción vehicular y se ha dividido en dos rutas. Una es el troncal urbano, principal ruta de acceso desde las comunas del interior hacia Valparaíso y Viña del Mar y la otra es el troncal sur, que es una carretera de pago con peaje, pero que se va a abrir o se está abriendo más bien para que por ahí transite la locomoción colectiva, por ahí transite los vehículos particulares y dejar en la otra carretera para que pasen las unidades de emergencia y bueno, para que pasen también los carros del servicio médico legal y la policía de investigaciones que está haciendo el trabajo del levantamiento de los cuerpos que todavía están entre los escombros. Gonzalo, gracias por el relato. Ok, que estén muy bien.